La Criminología y su relación con la criminalística La Criminología es la ciencia sintética, causal, explicativa, natural y cultural de las conductas antisociales. La Criminología es la disciplina que implica fundamentalmente los conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las ciencias naturales en el examen del material sensible significativo relacionado con un presunto hecho delictuoso con el fin de determinar, en auxilio de los órganos encargados de administrar justicia, su existencia, o bien reconstruirlo, o bien señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos en el mismo. En toda acción delictiva se presentan un actor y el resultado material de una conducta. Del estudio del actor se encargará la Criminología, realizando el examen integral de su personalidad, indispensable para la justicia penal. Del estudio de las huellas materiales del delito, es decir, de los indicios, se encargará la criminalística, ya que fijará las relaciones entre el delito y las pruebas. Por esta razón estudia el cómo, utilizando técnicas y procedimientos de investigación, cuyo objetivo es el descubrimiento, explicación y prueba de los delitos, así como la verificación de los autores y víctimas. Por otra parte, la Criminología no encontrará su objeto de estudio, mientras la criminalística no apruebe la existencia de un delito e identifica a su autor. Una vez obtenido esto, estudia el porqué, estudiando al delincuente, la víctima y la conducta delictiva, en forma individual o en masa. A fin de explicar la criminogénesis del hecho, prevenirlos y explicar los tratamientos. Es así que la Criminología Clínica permite estudiar al sujeto activo, su peligrosidad y sus posibilidades de resocialización, y sobre esta base de conocimiento determinará su tratamiento.